Buenas tardes a nuestros seguidores de Prensa Chalaca TV, nos encontramos en la cuadra 12 de la avenida La Marina, exactamente en el Hotel La Coruña, donde personal de la Municipalidad Distrital de La Perla, junto a lo que es la Fiscalía, se encuentran haciendo inspección de hoteles. Esta inspección viene realizándose en diversos establecimientos de afluencia de público. Vamos a conversar con el ingeniero Rosilla para que nos comente más a detalle lo que ha sucedido en este hotel La Coruña. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, hemos venido a inspeccionar operativo inopinado para que la parte de salubridad también esté presente en La Perla. Y los clientes que gasto van al hotel también, o sea, que es un hotel higiénico y sobre todo por la pandemia, que evite el contagio del COVID. Así es. Bueno, lo que se está evaluando es el higiene y las medidas de bioseguridad, ¿correcto? Sí, si bien es cierto, hemos estado entrando a los cuartos. Con respecto a los cuartos, hemos estado viendo la parte de encontrar cabellos. A pesar de que las sábanas están bastante limpias, igual hay rastro de cabello y eso hay que evitarlo. Porque, lamentablemente, si antes eran más cuidadosos para evitar el contagio. En la parte de protocolos de plan de bioseguridad y prevención contra el COVID, sí lo tienen presente. Las pruebas rápidas que han podido mostrar, no tienen físicamente, pero sí las van a hacer en el descargo correspondiente. Porque, lamentablemente, el no contar con la prueba rápida por la reactivación, lamentablemente, también es clausura. Entonces, tenemos que tener cuidado también que, si uno quiere ir a un lugar, como restaurantes, como hoteles, entre otros, tenemos que pedir pruebas rápidas para la reactivación en este establecimiento. Correcto, ingeniero. Otro, me indica que los puntos principales para poder ver si se hace lo que es la clausura son ellos. ¿Ya han podido realizar clausuras dentro de la zona de La Perla? Sí, correcto. En todo lo que vemos en la pandemia, hemos estado en restaurantes. Desde la semana pasada estábamos en hoteles, no es de hoy, venimos ya cinco días en operativos y, sobre todo, enfocándonos en lo que es la salubridad. En este caso, hemos cerrado dos hoteles en la marina, justamente uno de ellos por falta de higiene ya extrema, realmente, y el otro, en el caso del hotel, también por falta de documentaciones correspondientes. Estamos siendo muy drásticos en que el plan no se cumpla, porque es por parte de todos nosotros, la salud de todos nosotros, los que están aquí en La Perla, los que usan los establecimientos. Correcto, básicamente sobre ello, para que las personas puedan venir a un lugar con toda la seguridad. ¿Estos operativos, por decirlo así, van a continuar en hoteles o también van a continuar nuevamente a restaurantes o a lugares con afluencia de público o ya terminaron todo lo que es el tema de restaurantes? Correcto. Desde la pandemia hemos estado capacitando a los restaurantes, a la gente que se va reactivando, para ver lo que los solicitamos. No solamente es venir a sancionarlos, sino venimos a educar. El municipio de La Perla ha estado educando por parte de la Jerez de Salud, ha estado educando cada semana a gente que se va reactivando. Y si bien es cierto, hemos estado en el mes de abril, restaurantes, en el mes de mayo, mercados, que son los focos infecciosos. En el mes de agosto estamos en hoteles, pero vamos a retomar nuevamente, se tienen los restaurantes. Es decir, no solamente los puntos que son de comercio más rápido, sino también va a estar en ferreterías, también en su momento, va a estar también en la parte comercial. Bueno, en La Perla lo bueno es que es un distrito bastante acogedor donde podemos ir a fiscalizar, pero antes educar, eso es importante. Es correcto. Es por ello, lo que entiendo es que se hace lo que es un seguimiento, un seguimiento a estos establecimientos para ver si cumplen, ya que también hemos podido ver, observar, de que les dejan algunas recomendaciones y le dejan días para que subsalen esos errores. Claro, justamente lo que ocurrió con este hotel que está aquí a mi espalda, que le hemos dado observaciones. Por ejemplo, una de ellas que les voy a decir era las señaléticas. En el ascensor pedimos que, en el caso de hoteles, tengan señaléticas de aforo. Ya no puede ser como siempre. Ha tenido que cambiar ahora a un 30% en el aforo, en el caso de ascensores, marcarlos bien donde se para cada persona es importante, es muy importante. Correcto. El cambio no es solamente de lo que es el empleador, en este caso los dueños de los establecimientos, sino también de las personas, de las personas que, los comensales, los que vienen a estos establecimientos con gran afluencia, la educación viene también para ellos. ¿Ustedes también están trabajando en ello o, por el momento, solamente en lo que son establecimientos? Nosotros también nos enfocamos a las dos partes, porque si bien es cierto, el administrado, en este caso, los dueños de hoteles, restaurantes, de comercio, se le instruye, se le instruye, se le capacita semanalmente a los que buenamente quieran asistir también, no obligamos a nadie, para decirles los puntos. También el administrado, como cliente, ya cuando va a un establecimiento, también exigimos de que esa persona pide el plan de seguridad. Si yo soy un cliente y no exijo el plan de seguridad del establecimiento, entonces es bueno que ustedes pidan el termómetro de temperatura, el alcohol en gel, el alcohol en líquido, pero siempre hay que educar también al cliente, porque como el cliente tenemos el derecho de exigir que nos tomen la temperatura si es que el establecimiento no lo hace. Correcto. Para culminar, un mensaje para todos los vecinos de la perro. Sí, por favor, cuidemos bastante, evitar el contagio, seamos responsables, por favor, asistir a lugares con poco aglomeramiento de personas. Es importante que ustedes también tomen conciencia, todos tomemos conciencia de que ya tenemos 10.000 contagiados por día y que lamentablemente hoy por hoy es evitar eso, que siga en avance. Muchísimas gracias, ingeniero. Muchísimas gracias. Dejo las palabras, hasta luego, de la persona responsable de la municipalidad en hacer estas intervenciones inopinadas, como mencionaba, en esos establecimientos. Esta oportunidad tocaron los hoteles. Estuvieron también en restaurantes, también en mercados, donde se cuenta con gran afluencia de público. También han dicho que van a continuar haciéndole un seguimiento, un seguimiento para ver si subsanan los errores, ya que estuvimos dentro del hotel cuando mencionaban algunos puntos por mejorar. Recuerden compartir la transmisión para que pueda llegar a muchos más chalacos y se puedan enterar del acontecer en el primer puerto. También, como decía el ingeniero, tomar conciencia. Esto no solamente depende de la persona que cuenta con un negocio, sino también de la persona que ingresa a cualquier tipo de establecimiento para cualquier tipo de consumo. En esta oportunidad son hospedajes, también restaurantes o mercados para lo que son compras de alimentos. Uno tiene que tomar conciencia. Continuaremos con mucha más información durante los próximos minutos. Recuerden que juntos somos la fuerza informativa más grande de todo el Callao. Desde la avenida La Marina, la cuadra 12, desde el Hotel La Coruña, informó Ismael Cáceres para Prensa Chalaca TV.